Elige tu método de pago FONAC 2024. Ingresamos al portal SIGFONAC.com. Ya en la página nos despliega un formulario con número de empleado y contraseña. Colocamos nuestros datos y contraseña. Si es por primera vez, ponemos nuestro RFC a solo 10 dígitos y damos clic en Enviar. Nos abre otra ventana con nuevo formulario en el cual tenemos que llenar los campos como participante, que es nuestro número de empleado. La contraseña actual, que es el RFC a 10 dígitos. Y generamos una nueva contraseña. La confirmamos y llenamos los campos de nuestro correo electrónico. Recuerden que el correo es en minúsculas. Y damos clic en Crear usuario. Nos envía a la página de inicio. Colocamos nuestro usuario, número de empleado y la contraseña nueva. Nos despliega una página con nuestros datos. En la parte superior, aparece una pestaña con el método de pago y damos clic. Nos envía un formulario en donde elegimos nuestro método de pago. Si quieres que tu pago sea depositado en tu cuenta bancaria, selecciona SPAY. Ten a la mano tu estado de cuenta bancaria con la clave interbancaria a 18 dígitos. Imprimimos el formato y entregamos en el área de recursos humanos de nuestra unidad administrativa y junto con el estado de cuenta bancario. De lo contrario, puede ser de forma DIE para cobre en ventanilla. Banco BBVA Bancomer. Y tu unidad administrativa te entregará un número de referencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!